¿Cuál es el caso de las causas de las dos maneras? ¿Cuál es el caso de las dos maneras? ¿Cuál es el caso de las dos maneras? Bueno, la causa recayó en los tribunales caniadenses y de hecho ya habíamos cubierto alguna audiencia previa sobre esto, sobre esta nueva causa que ahora, bueno, las partes, por lo menos la parte de la Villalobos, representada legalmente por el doctor Marcelo Bertoia, que es el que también la representó en el juicio anterior, pretende que esto se debe a juicio. Y ya hay fecha, porque no estaba definida fecha, para la audiencia preliminar que será el 9 de febrero. La audiencia preliminar tendrá lugar el 9 de febrero, que es justamente la etapa o la instancia, el paso previo a que algo se debe a juicio. Por otro lado, indudablemente, esto casi de manual, pretenden constituirse en querellante Camila Villalobos y, por supuesto, ese trámite también está a cargo de su abogado Marcelo Bertoia. Todavía no ha podido lograr esa constitución, pero se estima que antes del 9 de febrero o el 9 mismo, previo a la audiencia, puede estar la audiencia de constitución de querellantes. Por ahora, la noticia es que en esta causa por amenaza de su expareja, que ya había sido condenado en procedimiento abreviado, entre otras cosas, lo que se había comenzado como un abuso sexual y otras agresiones, bueno, por distintas amenazas que se producen a postre, ya estamos en la antesala del juicio. Esto es teniendo en cuenta que durante enero está la feria, por eso va a ser después de la feria, 9 de febrero es la fecha fijada.